Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 13 de abril celebramos a San Martín I. A continuación te comparto algunos detalles sobre su vida. Martín viene del latín y significa guerrero o consagrado a Marte. Nació en Todi, localidad italiana, en fecha desconocida, y murió en Querson, Crimea, el 13 de abril del año 653. Fue elegido papa en el año 649 y poco después convocó a un concilio o reunión de todos los obispos para condenar la herejía de los que decían que Jesucristo no había tenido voluntad humana, sino solamente voluntad divina. Se distinguió por condenar al Tipos del emperador bizantino Constante II, quien apoyaba la doctrina de una sola naturaleza en la persona de Cristo, más conocida como monofisismo. El 17 de junio de 653, Calíope, exarca de Ravenna, mandó a apresar al papa Martín y lo remitió a la corte de Bizancio. Fue juzgado y deportado a Crimea en donde murió. El papa Martín I fue el último papa mártir. Sus restos fueron trasladados a las iglesias de los santos Silvestre y Martín de Roma. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdame compartiendo mis videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias.